Te doy la bienvenida a Refuge Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Y hoy te presento a nuestros miedos, porque así como vengo y te cuento mi experiencia al contactar con seres de luz, de las estrellas y diferentes variantes de seres de luz. Esta vez me ha tocado contactar con seres que normalmente no me gusta hablar de ellos, pero no por eso no existen. Y son seres de energía baja o densos o oscuros, muchos lo llaman así. Y es que quiero contarte que en las últimas semanas he estado realizando algunas terapias, algunas consultas. Y es que cuando las personas vienen, traen una cara, su semblante y su alma refleja una cosa. Pero cuando se van, la paz, la tranquilidad que refleja su rostro me hace sentir muy satisfecha. Y justo pasó eso, realicé una terapia y en la noche fui a dormir y estaba soñando. Y justo en mi sueño estaba quedándome dormida. Estaba en la cama y de repente algo agarró mi pierna, me la alzó muy fuerte. Pero es como esos sueños cuando son tan reales. Y otro ser oscuro se posó a mi lado derecho y empezó a lanzar cosas en la habitación en donde estaba. Como yo duermo con mi hija, entonces yo me preocupaba por ella y trataba de agarrarla, pero escuchaba cómo todo tronaba, cómo las aventaban, cómo me jalaban. Y entonces, en un momento, dentro de mi sueño, sentí esa sensación que decimos que se te cae, se te sube el muerto y no puedes despertar, pero dentro de tu sueño. Y en esa sensación sentí que me iba en un abismo y de repente, pero era en esa sensación que me iba cayendo cuando de repente en mi sueño, como en esas películas de terror, mi cuerpo había sido poseído y caminaba por el suelo. Pero yo lo estaba viendo de frente y mi esposo estaba al lado de mí. Y entonces mi esposo decía, ¿qué pasa? Y eso que me poseía, empezaba a hablar y le decía, discúlpame las palabras, pero así lo decía. Se crea muy chingona ayudando a sanar a la gente cuando ya la tenemos agarrada, cuando ya la tenemos lista para nosotros. Se crea tan chingona, pues a ver si es cierto, si quiere seguir trabajando y sanando y haciendo lo que hace. Y empezaba a caminar y cuando iba caminando yo tengo un tema con los dientes, esa sensación cuando se te caen los dientes en los sueños a mí me aterra. Y fue justo lo que pasó. Este ser caminaba y se iba acercando hacia mi esposo y me iba arrancando los dientes y las muelas. Entonces él le decía, bueno, pero es que también ni siquiera ayuda a millones, a muchas personas. Son dos, tres personas las que se acercan y que les ayudan. Y decía, pues sí, es que así empiezan. Entonces para evitar eso, por eso pasaba lo que estaba pasando, ¿no? Y regresé a esa sensación de que me iba un hoyo en un abismo. Pero cuando iba cayendo yo en mi sueño decía, ¿qué está pasando, Dios mío? Ayúdame, tú sácame de este lugar. Y invocaba a mis ángeles, a mis arcángeles, a mis maestros ascendidos, a mi guía espiritual, a todos los que yo me acordaba. Y de repente desperté. No tenía miedo en realidad, pero estaba muy desconcertada de qué fue lo que pasó. Y cuando, como yo te lo he dicho, cuando tienes el recuerdo exacto de tus sueños, es que no es un sueño, es un mensaje. La verdad es que yo me desperté como muy tratando de procesar eso que experimenté, si fue verdad, si fue mentira, si fue un sueño, porque fue tan real. Y me senté a meditar. Y estaba yo meditando. Y yo le decía, le preguntaba a mi Dios, ¿no? A que yo concibo como ese ser universal. Yo le preguntaba, ¿qué fue lo que pasó? Es que estoy haciendo las cosas mal, que estoy empezando a contactar con otras energías que no están alineadas a tu luz, a tu amor. Estoy mal, voy mal. Entonces me decía, mis seres de luz, mis ángeles, los seres de la estrés, incluso mi mismo Dios. Me dijo, este camino no es fácil, haciendo referencia al camino de luz, del sanador, de sus guerreros de luz, como nosotros los conocemos. Y me decía, pero aún así, lo que has vivido, lo que te ha pasado, aún así quieres seguirme. Y yo no lo dudé ni un instante y dije, sí, aún así quiero seguirte. Porque sé que tú estás de mi lado. Porque sé que eres tú el que entrega, el que trabaja, y el que hace la magia. Y que al final, nunca estoy sola, siempre estás de mi lado. Y fue una sensación inmensa de paz, de luz, de inmensidad, que yo sentí de certeza de decir, sí, sí lo voy a hacer, sí, sí te voy a servir, sí, a esto he venido también. Y sí, sí me la rifo por aquellas personas que se acercan a buscar la sanación, a buscar las respuestas, a buscar su propia luz para su vida. A veces las personas no dimensionan lo que, cuando nos sentamos a trabajar, cuando somos instrumentos de Dios, a veces en realidad descendemos a la misma obscuridad para sacar a las personas del lugar en que se encuentran. Y sí vale la pena, y es hacernos responsables, porque también hay muchos que dicen, ¿valdrá la pena el yo sentirme mal? Porque también, a veces, cuando las personas están tan mal, y tú las ayudas, a veces puede llegar a repercutir en tu cuerpo físico, haciéndote sentir malestares, como cuando se hacen operaciones espirituales y cosas así. A veces llegas a sentirlo en tu cuerpo, un cansancio y todas esas cosas, y a veces muchos piensan, ¿valdrá la pena? Pero cuando ves a esa persona que se transformó, que encontró esa sanación, que encontró lo que estaba buscando, su transformación, es que todo vale la pena. Y es que, así de... Todo es por algo, y nunca había tenido una experiencia como ella, siempre habían estado alineados a los seres de luz, pero también existen y también forman parte del equilibrio del universo. Lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad. Pero también es bien cierto que estos espíritus son muy engañosos, porque se alimentan de tus miedos, de tus terrores, y justo eso es lo que ocupan para amedrentarte, para hacerte dudar, para hacerte... dudar, exactamente. Así que... existen, están ahí, pero... pero nunca estamos solos, siempre estamos protegidos, siempre cuando nos sentamos a trabajar, siempre hay un séquito de luz, de ángeles, arcángeles, y de seres maravillosos que están rifándosela con nosotros para ayudar a esas personas, porque a veces muchas personas no dimensionan cuando uno se sienta a trabajar, y las cosas que puedes ver, porque también es muy triste el darte cuenta de cómo hay seres humanos tan inhumanos que hacen trabajos tan oscuros, tan faltos de amor y de luz para causar daño a otras personas. Y es triste, pero también genera gran satisfacción en el saber que siempre estamos protegidos, que nunca estamos solos, que Dios siempre está de nuestra mano y cubriéndonos, que Él es el que hace el trabajo y que nosotros solos somos eso, un instrumento amoroso. Y que cuando te llegue el momento de que te pregunten a ti si tú estás listo para seguir este camino, cuando tengas tu respuesta, ya sea que sí o que no, te va a transformar, te va a llenar de paz y de confianza en eso, en reconocerte que pese a todo, nunca vas solo, siempre estás acompañado, y todo es perfecto y está bien. Y así como te comparto mis experiencias con agradables, hermosas, también esto pasa, también esto es parte de la espiritualidad. Y también hay un mundo de energías alineadas a la no luz, que también existen y que también están trabajando para otras personas que también empatan con esas mismas energías. Pero justo es parte de lo que hay en el universo y es parte de lo que quería compartir el día de hoy contigo. Pues si tú has tenido una experiencia así, ojalá que también a lo mejor nunca la tengas, pero esto puede pasar. Eso es lo que quería compartir el día de hoy contigo. Espero que tengas un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar. Gracias.